Muchas gracias, querido director Ángel Castillo. Muchas gracias a nuestra vicepresidenta Rosina, Agnes Ponsati, directora de la revista Materiales de Construcción y directora honorífica, querida Paqui Puertas. Es un auténtico gusto encontrarme aquí, por fin, en este emblemático edificio del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja. Es mi primera visita, pero anuncio que habrá pronto una próxima. Un instituto que bien podemos considerar al tiempo un símbolo de la construcción institucional en el ámbito de las publicaciones. Ahora que nos congregamos para celebrar merecidamente los 70 años de la revista Materiales de Construcción, que a estas alturas, y por efecto de, como sabemos, de la nueva dimensión temporal y de celebraciones que ha motivado la pandemia, ya cuenta con alguno más, podemos decir que su historia permite seguir de manera compasada parte de la historia de Editorial CSIC, el antiguo servicio de publicaciones centralizado de nuestra institución, que este año cumplirá 82 de andadura ininterrumpida. Así, el nacimiento y la trayectoria de la revista Materiales de Construcción, fundada en 1949 como Últimos Avances en Materiales de Construcción, se liga de forma indisoluble al Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento del CSIC, como una metáfora de la necesaria naturaleza que ha de tener la investigación, tanto como generadora de conocimiento, como creadora de las vías para canalizarlo y transformarlo en riqueza para la comunidad académica, para los sectores productivos también, y en definitiva, para la sociedad civil, que se beneficia de sus progresos y adelantos. Un año antes, este mismo instituto ya había prohijado informes de la construcción, otra revista señera del centro, que se reconoce como una de las de mayor impacto en el ámbito del español global. En un momento histórico de penuria y de autarquía general, el recién creado CSIC impulsó el proyecto del mencionado servicio de publicaciones el mismo año de su nacimiento institucional, 1940. Pocos años después, en el Instituto Torroja comenzó la trayectoria de lo que empezó como un modesto boletín interno de título inestable, un conato de revista que acompañaba la andadura de un centro de investigación con un alto valor estratégico que buscaba una ventana al exterior. La cubierta de los primeros números de este boletín de circulación limitada, con el logo del Instituto a la cabeza, bien podría ser un emblema de la época. Dos iniciales engarzadas, en las otras dos a modo de cruz latina. La nómina del equipo directivo, estrictamente masculino, era también otro síntoma de los tiempos, al igual que la misión que anunciaban, informar de los avances en el campo de la construcción, en un momento en que a pocos años del final de la guerra civil, el país se reconstruía y se recomponía lenta y dolorosamente. Los concursos para impulsar la construcción de miles de viviendas era un estímulo que dotaba al Instituto y a sus publicaciones de un objetivo de interés nacional, promover y difundir estudios experimentales, especialmente sobre el cemento y sus aplicaciones, sin interés comercial y buscando el servicio a constructores, fabricantes y técnicos en general. En el año 85, los caminos de la revista y de Editorial CSIC confluyeron en Materiales de Construcción, que ya había formalizado su nuevo y definitivo título en el año 74. Materiales de la Construcción se integró definitivamente en el sello institucional, Editorial CSIC, con un formato bilingüe, español e inglés, un comité de redacción de diversas instituciones científico-académicas y un sistema de evaluación regido por el sistema de peer review, se convirtió en una de sus más representativas y valoradas revistas. En este camino, con la doctora Francisca Puertas, como directora al frente del equipo editorial entre los años 1997 y 2019, en el año 98, logró un hito al incorporarse a la prestigiosa base de datos Web of Science, el famoso JCR, que tantos quebradores de cabeza dan a los investigadores a instancias de los centros de evaluación y de perspectiva. En esta, escaló hasta el preciado primer cuartil en su disciplina. Por su dedicación intensa y su rigorosa gestión y a petición de la actual directora, para Alonso, y, por supuesto, del comité editorial, se creó la distinción de la dirección honorífica que fue otorgada a la doctora Puertas en el año 20. Hay que agradecer a ambas que, contra viento y marea, y en unos tiempos muy adversos, sacaron adelante las revistas y la lograron posicionar, como digo, en los límites de la excelencia. Han sacado también este número excelente de los 70 años en el que me honro de participar y quería, por eso, también felicitar la construcción de este volumen en el que se recoge la trayectoria de la revista y que es también un hito en las publicaciones académicas. Por supuesto, detrás de todo esto, como también se ha dicho en palabras del director, hay un equipo técnico, agradecemos desde Editorial CSIC también el apoyo que se da desde la dirección del Torroja y esa confluencia siempre muy productiva con el equipo de edición electrónica de Editorial CSIC, que está a cargo de Nacho Prezalcalde. El Open Access ha sido, desde sus inicios, una apuesta institucional del CSIC y a ella se acogió materiales desde el año 2009 tras dos años previos de edición electrónica en formato PDF con un embargo de seis meses. La edición impresa coexistió hasta el año 2014 en que sus cuatro números anuales pasaron a ser únicamente electrónicos en diversas variantes PDF, HTML, XML, HATS y exclusivamente en inglés. En 2019, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, publicó un ranking de revistas por áreas temáticas. De las 396 repertoriadas, materiales de construcción fue la única que obtuvo la valoración máxima en todos los apartados, además. Esto es, un 100% un 100 sobre 100. Como ya se ha hecho constar en estudios publicados por Francisca Puertas y en la propia web de materiales, está presente en diferentes bases de datos y sistemas de indexación nacionales e internacionales, especializados y generales. Cabe destacar su presencia en el Core Collection de la Web of Science, WOS, en Science Citation Index Expanded y en otras, aparte, por supuesto, del ya citado famoso JCR. Está en catálogo LatinDex, está en Scopus y en otras bases de datos especializadas de diversas temáticas cuya nómina total sería muy extensa de relatar y en ella, además, se va a centrar seguramente y a continuación la directora de Eurici, Agnes Ponsati. Así pues, la evolución de materiales de construcción ejemplifica la profesionalización de las publicaciones científicas en el ecosistema académico, con una constante apuesta por la consolidación y el incremento de los indicadores de calidad y de impacto de sus artículos. Así, desde el año 2021, destaca como la primera de las 300 revistas de Editorial CSIC que aplica una taxonomía para identificar antes de las referencias bibliográficas de cada artículo la aportación específica de cada autor y autora firmantes. Esta identificación se va a aplicar a las ahora 40 revistas científicas de diversas áreas del saber que Editorial CSIC publican abierto. Ahora son 40 tras la incorporación de los nuevos OPIS y de sus publicaciones, el INIA, el IEO y el IGME a nuestra institución. No deja de ser una oportuna metáfora de materiales de construcción que integre lo que en el ámbito del Open Access se denomina la ruta diamante al publicarse abiertamente, sin registros previos, sin embargo alguno y sin cargos y costes para el lector, el autor o su institución, así como por regirse por el proceso de revisión por pares externos sin compensación financiera. La revista tiene ahora ante sí el reto de continuar anticipando y canalizando la innovación y los desafíos de la industria de los materiales para el avance y la mejora científico-tecnológica, socioeconómica y medioambiental que son, en definitiva, los motores de su proyecto bajo el sello de Editorial CSIC. Y como reconocimiento de su trayectoria y del patrimonio histórico documental de más de siete décadas de actividad, se ofrecen ahora en acceso abierto todos los trabajos publicados desde sus orígenes hasta la actualidad. Próximamente, nuestro sello editorial pondrá a disposición de la sociedad en descarga libre y gratuita un acervo de más de 80.000 artículos que constituyen el patrimonio hemerográfico propio generado por nuestras revistas académicas vivas, que es un patrimonio de toda la ciudadanía virtual. Así pues, para terminar, podemos asegurar que materiales de construcción puede hacer suyo el lema fundador del Instituto Torroja, invocado ya por su director, técnica e plure es ópera única. De igual modo, representa el fundamento de la investigación y de los desarrollos que caracterizan a este centro en que se funden e interaccionan disciplinas para el desarrollo de trabajos científicos a través de diferentes áreas de estudio en el campo de la construcción y sus materiales. Apropiándome de las áreas temáticas que se recogen como definitorias en vuestra web, podemos decir que los materiales de los trabajos publicados, los sistemas de investigación aplicados, la habitabilidad lograda para sus lectores y lectoras, la energía generada en su trayectoria, la durabilidad de su historia, el apoyo técnico de sus equipos, su labor pionera y reconocida en certificación y su excelente normalización editorial y académica hacen de materiales de la construcción un hito de calidad científica y académica en las publicaciones científicas. Y, por supuesto, también un símbolo de nuestra institución y del sello que la representa, Editorial CSIC. Así que, gracias a todos y a todas los que hacen posible la salida, la continuación y el futuro de materiales de la construcción. Muchas gracias. Gracias.